Hola amigos y amigas de youtube Buenas tardes Bienvenidos a mi primer video del canal Estamos jugando Brawl Stars Y pues nada Vamos a jugar pero primero Vamos a ponernos un Brawl Del Puno Vamos a jugar en En No estoy muy restringida A jugar Pues Tengo mil y mil dieciocho copas Porque no se me ocurrió La idea de subir Mi primer video al canal Pues Muy pronto estaré jugando Con mis amigos Mi hermano también Y estaré jugando otros juegos Que mi hermano Y mi primo Y mi primo Me los pasaron Que no me maten A por el carro A por el carro A por el carro A por el carro Toma 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 Lo maté Rosa Defiende Rosa Rosa Confía en ti Rosa Vegueto Vegueto El primo Seguimos a Vegueto Tengo lag Tengo lag Tengo lag Tengo lag Bien hecho Colt Ya defendimos Una base Pero el equipo Centrario También A defender Se ha dicho No 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 Rosa Ayudame Rosa Ayudame Si Matamos Logramos Matar Al primo Ya estamos Estamos remontando Estamos remontando Mr. P No No Mr. P Mr. P No Primo Ya tenemos Un tip Para un menudo Pingüino Toma Toma No Me mató Rosa ¿Puedes Rosa? ¿Puedes?